Otra plataforma intervenida por la Superintendencia de Transporte tiene que ver con Pickup. Según este ente, este no garantiza la seguridad al tiempo que se encontraron serias irregularidades en la empresa. Esto dijo la funcionaria. Encontramos que hubo bajo la gravedad de juramento afirmaciones como que el representante legal de esta compañía no era representante legal de ninguna otra compañía que aparentemente hace parte del grupo empresarial y según los certificados de cámara, sí es representante legal. Por ejemplo, encontramos correos electrónicos donde hay órdenes de parte de los administradores que le dicen a sus funcionarios no siga compartiendo la información por este medio porque nos va a boletear, vamos a quedar en evidencia, lo decía así literalmente. Por ejemplo, encontramos situaciones como que cuando hicimos la visita, encontramos que el objeto social de la empresa hacía referencia a que prestaban el servicio de transporte y 16 días después modificaron su registro en cámara y ya no aparecían prestando servicio de transporte. Esta decisión tiene recurso de reposición y este deberá ser decidido en al menos dos meses. Información desde el Horte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Gracias.